¿Aquí donde estoy yo? Aquí gané un solo, cómodo aquí. Sí, pero no te busques. Vamos a ver dónde cierra esto. El loro lo van a buscar. Esto no cierra aquí. Esto es de lo que yo como algo. ¿Alguien tiene que ir en ese loro? Sí, por eso estoy chequeando, mirando a ver. A la izquierda. Aquí. Esto es de Cholui. Gracias. Esto... Pocón. Bajo un sal. Ya empecé hoy va a bajar. Tengo que comer eso también, igual que tú que eras por las pierras. Eso es de mamá. ¿Ya puedo actuar? Tengo miedo que me ven de arriba. Tiene un pie al aire, cuidado. Me encantan tus almas, papi. Rosita, vela. Rosita, vela. Tu equipo entró en la zona segura. Envil. Ahí sí, quítanela. Las dos se ven en la madre. Las dos me gustan, las dos. Las dos me encantan. El helicóptero, enemigo marcado. Marcado. Oye, yo no he visto más helicópteros esos bien grandes. Bien grandes. No, se agarraron, papi. Ajá. Desde que pasó lo del juego. Estaban... Que cogían para el juego, para el final. Y se quedaban ahí y ganaban. Como nos hicieron, ¿te acuerdas? El y a ti ya... Está arriba, mira, la corona sola. Se fastidió. Se fastidió. Se fastidió. Ah, pegó aquí conmigo. Yalo, tú le puedes disparar mientras está subiendo. Qué duro. Mátalo, Luis. Yo le disparé mientras estaba subiendo la soga. Ja, ja, ja. No te preocupes, no te preocupes. Corre, Luis. Corre. A ver si lo puedes coger. Sí. Si va rápido, me coge. Vamos. Tenía que coger el taxi primero, porque después para subir... ¿Cómo cancelar la soga? No, no se puede cancelar. Pero sí puedes disparar. Eso quedó brutal. Si puedes disparar. Yo estaba en donde me cancelé. Bueno, voy bien. A ver, a tu pues. Cuadrado. Cuadrado. No, eso quedó brutal. Ahí, oíte. Una arrochadita. Nos llevamos chavos ahí. Satchel, para mí. Gracias. Ponte, ponte la placa. La ventana es que tenemos el helicóptero. Ahora ponemos. Vigilen las cuerdas. Aquí Viri, sendo chupisniquiris. Mira aquí, en el otro, en el otro building. En el otro building. Marqué un objetivo. Ah. No tenemos mucha bala para tirar. No tenemos mucha bala para tirar. Retiro. Ya te la maté. Toma. Por eso, por eso me encanta esta zona, papi. Yo amo esta es... Esta esquinita yo la amo. Sube, Eli. Sube. Sube. No quiero que me faltan las nalgas mientras subo. Mira, es que no cierre de aquí para ir. Vamos a tirarnos para un helicóptero a posicionar. Todavía tenemos pedazos de techo aquí. Ah, bueno, al frente. Sí. Tenemos helicóptero todavía. Y tenemos helicóptero también. No tenemos por qué irnos ya. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya no estamos observando ya. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cállate la boca! ¡La boca! No, papi. Vamos a darle aquí para la parte de atrás. Al loco. Yo me la meto. ¡Oh! ¡Pues solo un toco! No sirve. No sirve. Es un helicóptero. Es un helicóptero. No voy a darle a este. Lo más le hay que ligar por la izquierda porque si lo van a ir al aire. ¿Qué ustedes creen? Espérate que estamos peleando aquí. ¿Con quién? Estoy diciendo que esta es la esquinita famosa. ¡Abajo! Cuidado con los del frente, eh. Soldado enemigo acercándome. ¡Dawn! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Muerto! Me lo llevé. ¿Usted tiene bala? ¡Espala Luis! ¡Cuidado! ¡Bájate! ¡Muove! one town ¡Espala Luis! No viene pa' los nubes, pa' los nubes de Calibre, Mepi. ¡Mete Luis, rota conmigo! Sí, ellos van a tener suerte ahora, se van a meter por debajo. ¡Mete, guachi! ¡Hombre Calibre, me están andando! El carro de abajo, viste Luis. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vete Luis, vete! Yo le tiro pa' que te muevas. ¡Vete, vete! ¡Ahhh! Si se lo dije que estaban en ese sitio. ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! Fernándote ahí. ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Qué guapo en los chavos de Luis! Ya está, Luis. Ya tengo tu chavo. Tengo placa aquí. Me tiraron, me tiraron. Uh, papi. ¿Dónde, papi? Por aquí, por aquí. Por ahí, ¿verdad? Sí, tirate para acá, papito. Deberías dirigirse. ¿Dónde, papi? Aquí. Estamos bien aquí dentro, wachi, todavía. Sí, pero espérate, que hay uno aquí después. ¿Dónde? Eh, a diablo. Estamos quedando pillados aquí. No, no, no. Hay salida, hay salida. Vende, vende, vende. ¿Pues dónde vas a salir? Si esas puertas no son puertas. ¿Me entiendes? No, vende. Sígueme. Por aquí, por acá, por acá. El ascensor. Me ha hecho el ascensor. Te quedaste pillado. Yo no, yo salgo de aquí. Sea como sea, yo salgo. Ven, salgo de ahí. Gas aproximando. Zona segura reubicada. El izquierdo, el izquierdo. Cuidado. Salte, salte de ahí. Mire, mirolo ahí. Yo sé, papi, yo sé. Tanea de helicóptero, yo lo vi. Papá, hay que te coger acá también. Tiene un ataque aéreo de precisión aliado. Será que te iban a ver en esa esquina, brother. Le están atacando a Wachee, espérate Wachee se tiró para allá De para allá, papi Están detrás de mí Yo sé, tres, hay tres Aquí, cómodo, aquí mismo me quedo Me viene papi, sabía que venías por mí Pobolón ¿Y cómo él sabía que tú estabas ahí en esa esquina? Porque yo no tengo gusto ¿Entiendes? A mí no me gusta ver ese dentro de los testos, bimbi Están avanzando, nueva zona segura localizada No hay arriba, en el techo Está toqueando la L, por si acaso en tu techo ahí No hay arriba, no hay arriba, no hay arriba, no hay arriba Lindo Objetivo marcado, solicito misión de ataque Objetivo marcado, solicito misión de ataque No hay ataque ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!